Amor mío Ay amor mío, por favor, tú no te vas Yo contaría las horas Venga ya Amor mío Ay amor mío, por favor, tú no te vas Yo contaría las horas Venga ya Vuelve y No volveré y no volveré y no volveré No quiero recordar No quiero recordar Amor mío Ay amor mío, por favor, tú no te vas Yo contaría las horas Venga ya Vuelve y No volveré y no volveré y no volveré y no volveré No volveré y no volveré y no volveré No quiero recordar No volveré y no volveré y no volveré y no volveré Háblame No volveré y 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 no volveré Es un amor posible De aquel amor que yo tenía lo guardaba De aquel amor que yo tenía lo guardaba De aquel amor que yo tenía lo guardaba Es como un final Y volverá ayer De aquel amor que yo tenía lo guardaba De aquel amor que yo tenía lo guardaba De aquel amor que yo tenía lo guardaba Gracias.